En esta ocasión, la aventura nos condujo a una de las presas más antiguas construidas en el estado de Aguascalientes. Dicha presa se abastecía del agua que le llegaba gracias a los ríos que bajaban de la Sierra de Guajolotes. La presa era lo suficientemente grande para abastecer de este vital líquido a una de las principales haciendas de la región, la cual tenía más de 13 mil hectáreas de superficie y fue una de las más importantes a finales del siglo XIX. Diferentes cambios, sucesos y personas han pasado por este lugar. Sus antiguos habitantes, dueños y construcciones han dejado una huella y un rastro de historia, el cual estamos listos para encontrar y desenterrar en esta nueva aventura. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Melgar, ciclista, aventurero, gamer y desde luego, buscador de tesoros. Te invito a que juntos nos vayamos de exploración y conozcamos más de nuestro pasado, a través de las piezas y hallazgos que realicemos con nuestro detector de metales en lugares y sitios increíbles llenos de historia y leyendas. Bienvenidos a las crónicas de un cazatesoros con su amigo, Banderdetector. El día de hoy, vuelve a salir con nosotros, nuestro buen amigo El Gabo. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Banderdetector. Hoy se espera una buena explorada, una buena caminada, así que esperemos, tengamos suerte. Esperemos, confiamos que tengamos suerte, lo necesitamos. Vamos a darle, chamacones. Síganos a la aventura. Ya estamos cerca de la primera presa que venimos a buscar. Ya se ve ahí de unas construcciones que es como una capillita chiquita. La verdad no creo que sea una capilla, pero tiene forma. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más para ver eso. Y pues ya de una vez estamos empezando a pasar el detector por aquí, a ver si ya suena o encontramos algo de una vez a lo que venimos. Aquí tenemos ya, miren, marca de tepalcate, jovenazos. Entonces, pues creo que aparte de tepalcate, vean lo que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a comenzar a darle, jovenazos. Las presas han representado importantes proyectos histórico-ecológicos del progreso y han sido fundamentales para el desarrollo del país. La historia de las presas en México se remonta a la época prehispánica. La presa Purrón o Maquitón o en Tehuacán, Puebla, es una de las más antiguas, teniendo una fecha aproximada de su construcción entre los años 750 y 600 a.C. y se utilizó durante 900 años. En 1550, los españoles confinaron las aguas de la Laguna de Yuriria en Guanajuato. Posteriormente, en la época de las haciendas, se construyeron numerosas presas entre los siglos XVII y XIX, casi todas de mampostería en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, México y Querétaro. Un ejemplo de ello es la presa de Malpaso en el municipio de Calvillo en Aguascalientes, construida a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Miren el tamaño que tiene esta presa, jovenazos. Obviamente tiene ya años, décadas, que dejó de funcionar como tal. Lo que puede venir de agua que recoge de todos los cerros que están ahí enfrente, viene en el río que va ahí en medio, pero vean hasta dónde llega la torre. Allá, el otro extremo de la cortina. Aquí era un extremo y allá era el otro extremo. Entonces, pues vean el tamaño que tenía, bastante grande para su época. Es porque abastecía de bastante agua a toda una hacienda que se encuentra aquí atrás. Al explorar con calma toda la zona de la cortina, vimos que había dos torres, una de cada lado de la cortina de la presa, las cuales presentan un enigma fascinante. Aunque su apariencia robusta y la simetría en su ubicación podrían sugerir algún tipo de función hidráulica, la ausencia de tuberías, agujeros u otras características propias de un aljibe o cisterna nos lleva a considerar otras posibilidades. Es probable que estas torres hayan servido como garitas de vigilancia, estratégicamente posicionadas para controlar el paso de personas y animales, o bien, para supervisar la estructura de la presa y el entorno circundante. También es posible que hayan sido utilizadas como refugios o almacenes para los trabajadores que mantenían la presa, proporcionando un lugar seguro y resguardado en medio de la vasta hacienda. Aunque estas conjeturas nos acercan a entender su propósito, el verdadero uso de estas torres sigue siendo un misterio que invita a la exploración y al descubrimiento de la zona. y al descubrimiento de la ciudad y al descubrimiento de la ciudad vamos a bajar, jovenazos, a ver si no nos caemos. es la parte de aventura y emoción aquí en la búsqueda. ahí está, ya llegamos. ahora lo más difícil, el brinco. miren, los voy a llevar a de tour aquí adentro. la verdad, desconozco qué utilidad tendría como tal este tipo de cuarto, llamémosle fortificación. vean el grosor que tienen los muros, fácil, unos 60 centímetros. impenetrable. impenetrable. miren. entonces, quién sabe cómo habrá lucido esto en otra época. bueno, vamos para este otro lado, vamos a ver si encontramos algo aquí abajo de la presa, a ver si de chilipada tenemos una señal, Gabo ya se fue por allá arriba, nos quedamos de ver al final, allá del otro lado de la presa. aquí ya se ve más imponente, ya no se ve tan chaparrito el muro. 64.70 miren, jovenazos. bueno, ahorita andaba el Gabo ahí arriba, con él estaba hablando, pero ya se movió. tenemos aquí una marca, ya le rayé ahí con el zapato. brincaba mucho y estaba muy baja, pero no he sacado nada. vamos a ver la primera. fíjense cómo se mueve, 77, 80, 90. va a ser un fierrito, pero vamos a ver qué sacamos, jovenazos. hay que hacer la primera del día. miren, pita muy en la superficie, eh. está muy, muy en la superficie. aquí también hay otra, miren. esto es un fierrote. vamos acá primero a esta. qué cómico estuvo esto, ¿no? ya viene aquí en este, en este ron. ah, se cayó. una lámina. nuestra primera excavación fue una lámina, jovenazos. ay, bueno. vamos a ver. esta es la, la marca que dejamos el pinpointer y pitó solito. vamos a ver ahora sí la que teníamos allá. están saliendo pedacitos de lámina, miren. estamos sacando pedacitos de lámina. sí, bien. era esta lámina. ah, sacamos mucha pedacidad de lámina. pero bueno. al menos sacamos algo. vamos a seguirle. vamos a aquellos árboles que están allá al fondo, altos. a lo mejor por ahí a los alrededores podemos encontrar algo. llegamos a la parte donde se encontraba la salida del agua. el agua. se encuentra que la salida del agua a la. todo el agua. lo que lleva. del agua. gober. hay agua. lo que lleve la pelada del agua. lo que lleva. es más mire. la agua. No, pues ahora sí que hay que pisar más sensatamente encima de las piedras. Bueno, ahorita sale algo. Aquí hay una marca coqueta. Ah, creo que ya lo vi. Ah, no es cierto, es una ramita. Eso es excelente. Tenemos un 43-45. Se mantienen menos hijos, jovenazos. Entonces suena decente. Vamos a ver. Es que el pájaro amarillo, que vimos ahorita el pájaro del oro, nos sonríe con fortuna y gracia. Está aquí abajo. Vamos a ver si con el puro pinpointer lo podemos encontrar. Ya salió. Ay. Debería ser una balita. Sacamos un casquillo. Pensé que iba a ser una ojiva, pero es un casquillo. Bueno, al menos sacamos ya un casquillo, jóvenes. Casquillo 9 milímetros. Vamos a seguirle. La guerra de las galaxias. Cuando van en la primera película a dispararle al reactor. Los canales de salida del agua. Y allá adentro, miren, se alcanza de ver una bomba gigante. Aquí estamos en la segunda torre. Esto sí es meramente una torre. Allá al fondo así era como el cuarto, como la fortaleza. Bueno, pues vamos a la aventura. ¿Una balita? Bien. Ahí está la balita. Chiquitilla, juguetona. Vamos a ver si... Si empiezan a salir cosillas. Tenemos una marca. 16 fijos, jóvenes. Indica fierro. Algo medianón. Vamos a ver si tenemos algo de fierro para la colección. Creo que ya es o no. Ahí, miren, era una alambre. Vamos a darle. Miren, chame, cuando sacamos este tipo como de botoncito. Dejen de ver una limpiadita. Es un botoncito. Chiquito, pero no, aquí está. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya salió. ¿Pero dónde quedó? Así es, que la izquierda está por acá. Oh, qué locuchón. ¿Qué tal, jóvenes? Andamos de suerte. Miren, salió la bala de mosquete. Esto es presagio de buena suerte. Vamos a buscarle, vamos a buscarle. Miren, jóvenes, aquí hay una marca bien, bien, bien coqueta. Y por más que le busco, no suena a fierro. Entonces, vamos a ver si sale aquí la de oro. Porque tenemos 74 y 84. Ustedes lo vieron. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver dónde está el pinpoint. Bueno, pues no está tan en la superficie como lo pensábamos. Así que vamos a pegarle poquito. Profundilla. ¿Por qué? ¿Sí, ustedes buscan dónde debe ser? ¿Por qué ando bien lejos? ¿Verdad? ¿O qué? ¿Por acá? No, ni siquiera me acuerdo, como me puse a grabar. Ya nomás me agaché y dije, creo que es ahí. Es aquí. Ay, bueno, es acá, es de este otro lado. Por grabar, jóvenes, déjenme concentro, déjenme concentro. Así es, de este otro lado. Híjole. Si no salió ahí. Y voy a tener que ampliar el agujero porque ya no puedo pegarle. ¡Ja, ja, ja! Un cantarito. ¡Oh, el cantarito! No, va a ser fierro, ya salió ahí. Y va a ser una laminota. Como un plato de peltro, ¿no? ¡Uh, sí! La tierra toda oxidada. ¡Híjole! ¡Ay! ¡Uh! Aquí está, jóvenes. Bueno, vamos a seguirle. Hay que tapar el agujero y a seguirle. A tapar el agujero y a seguirle. Ni modo, así es esto de la detección. Aquí habíamos terminado de cruzar toda la parte de la presa, toda la parte que queríamos barrer de los costados de la presa. Y ahora nos disponíamos a llegar a una pequeña arbolada que estaba al fondo y habíamos visto en los mapas. Pero para llegar, teníamos que cruzar el río y esto nos hizo rodear un poco, añadiendole un toquecín de aventura y de peligro de caer y empaparnos todos los pies. Afortunadamente pasamos sin ningún problema y los hallazgos empezaron a salir. Aunque la basura siempre está presente. Me da de 46, 15, 49, 19, 21, 30, 47, 67, 64, 62. Ahí está, ahí está. Agarramos marca, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale aquí en esta. ¡Ay! Esperemos que sea la primera, chamacones, del día. Bueno, ya hemos sacado varias cositas, ¿eh? Pero confiemos que salga aquí algo que nos sorprenda. Sí, no hay trajero, Kevin. Aquí está ahí, en chamacones. Me parece una balita, ¿no? Sí. Un fragmentito de bala impactada. Un fragmentito de bala. Un fragmentito de bala, jóvenes. Hoy estamos sacando de esto. ¿Se fijan cómo todos los días sacamos como que muchas cosas de algo? Hoy es el día de las balas impactadas. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Y el chamacones, aquí. Ya sé yo, qué marca. Y cuando vi que me hizo un sonido de fierro, dije, no, va a ser un fierrillo de alambre. Pero no me quise quedar con la tentación. Dije, a lo mejor es el hacha que ando buscando. Pero no es el hacha, pero miren. Salió un cuchillito de... ¡Ay, qué chido! Ya me hizo el día. ¡Oh, por fin tengo una pieza para restaurar! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Debe de haber más cosas, mi Gabo. Miren. Miren, jóvenes. Nos encontramos unos cuartitos de adobe. Aquí cerca es de donde saqué el cuchillo. Ahora entendemos por qué ya empezaron a salir cosas. ¡Qué buena onda! Ojalá tengamos suerte. Fue una mega corrida. Tuvimos aquí otra marca. Ya tenemos un ratillo que no sacábamos nada. Y miren. Tenemos otro botón. Un segundo botón. El segundo botón del día. Sí tiene unas letras. Pero la verdad es que no alcanzo a distinguir eso ahorita con la mugre que trae. Aquí vamos a tener otra marca joven de siren. 65, 48. Brinca poquitito. Pero está alta. Vamos a ver qué es lo que nos sale de aquí. Bueno, pues no está tan en la superficie. Ya lo vieron. Vamos a pegarle. Ay, miren. Aquí está. Es esto. Miren. Salió esta piececita. Por un momento ya pensé que era una medallita. Pero no. Es un triangulito nada más. Miren. Dice. Best. Best. No sé qué sea. Si se ve una parte de un colguije. Algún collarcito. Alguna medallita. Pero aquí dice best. Hola, mi amigo. ¿Tienes encontrado otra cosa? Sí. Un coño. O... Nada. 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 Me fui a caminar porque vi unos montes de piedras ahí. Yo también, pero no, como que la juntaron para... Y hay muchos, no más. Sí. Sí. Sí, como yo también pescaron cimientos. Pero no, como que lo juntaron para... No sé qué vayan a hacer. Sí. Pero ahí da buenas marcas. El destino para abajo. Para allá. Sí, nada más que dije. No, ahorita acá anda el cabo y dije. Voy a pasar aquí atrás y para allá. Y ya vi eso y dije. Déjame ir a caminar para allá rápidamente. A ver qué se ve. Pero no, para allá no hay. Pero no, ni una sola señal. ¿Y darle ahí? Sí, pues es como que la parte que bajaban... Pues para irse... Para la hacienda. Es donde puede ser el camino de salida. Sí. Es como echar un trago de Coca-Cola. Primero. Sí. Sí. No se les grabé porque la verdad ya no he grabado las últimas 30. Porque han sido puras láminas. Y ya nos íbamos a mover aquí de parte. Y le rasqué. Y mírenla. Hasta se asoma. Esta es de fotografía. Esta es de fotografía porque... No manchen, de verdad. No saben lo feliz. Lo feliz que me hace. Ay, haber sacado esa monedita. Qué felicidad del mundo mundial. Ni siquiera la veo con el celular. Ahí ya la vi. Pongo el microscópico. Ahí está. Pues yo creo que sí. No sé si es... Y se muere que es la de 50, ¿eh? Como que le veo que se haga una... Es así. No, no puede estar tan salado. O sea, no, no puede ser. No puede ser. Vamos a ver la jovena de Sos. Ya, ya. Fue mucha emoción, miren. Está muy chiquita. Esa era, Josefita. Donde hay algo de luz. Está súper desgastada. Así salían todas. Mínimo sabemos que es una moneda de finales de 1800, creo. No, la verdad es que... Acaba de ser un octavito esa que tengo. Oh, está bien. Está bien increíble. No se ve nada, pero no me importa. Es una moneda y moneda es moneda. Bien dicen por ahí. Ay, ay, ay. Vamos a seguirle, jóvenes. Vamos a seguirle que el Sos se nos empiece a escapar. La moneda que encontramos fue un octavo de Zacatecas. Estas monedas se acuñaron de 1825 hasta 1863, aunque encontré algunos documentos en internet que mencionaban que la fecha era 1864. Su valor equivale al de un octavo de real, la cual fue la unidad monetaria que se utilizó desde 1535 hasta 1897. A ver aquí, ¿qué nos encontramos, chamajones? Aquí nos estaba dando un 66. Vamos a ver qué sale. Nuestra primera tapadera de refresco, miren. Genial. ¿Por eso? Aquí vi aluminio, creo que todas van a ser aluminios. Van a ser aluminios. Sí, miren, aquí está esta. Miren, chamajones, teníamos marca. Venimos caminando porque venimos atravesando aquí, entra la maleza. Y me sonó ahí, nomás le dije, pues déjenle, pego. Ya me he soldado, no, pues también, déjale, pégale. Y le di, miren, sí sale una monedita. Este sí está como dibujito. Cinco centavos, calendario azteca, creo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ya? Eh, un cinco centavos, calendario azteca, de 1937. ¡Jijiji! ¡Yujuu! Miren ya dónde andamos, jovenazos. Tan cerca de esas montañas del fondo. Ahorita vamos a irnos aquí por esta cañada para retomar todo el camino del río. Llegar al inicio de la compuerta, allá donde estaba la presa. Pero, fíjense aquí, me salió el cinco centavos, calendario azteca, atrás de esos nopales. ¿Qué tiene que hacer esa moneda aquí en esta colina? Así que vamos a aprovechar para buscar un poquito más. Con este hallazgo que nos acabamos de aventar, chamacones, los invito a que se suscriban al canal. Suscríbanse, échenme la mano, saben que con eso nos ayudan a crecer bastante, a mejorar los contenidos, a traerles mejores aventuras, a que nos hagan más felices, de verdad. Suscríbanse, échenme la mano, suscríbanse al canal y denle like a los videos. Y comenten, una manita, paz, amor y paz, o like, o whatever you want. Y si eres de otro país, por favor, suscríbanse a mi canal. Pero mientras tanto, hay que aprovechar el poquito suel que nos queda. Y déjenme, pongo a seguir buscando algo, porque no van tantas piezas el día de hoy. Van algunas, muy coquetas, ya las verán, ya las vieron la mayoría. Entonces, déjenme les sigo, porque Gabo ya va ya adelante. Aquí tuve una marca, ya hice el agujero, y aquí se ve. Ah, creo que va a ser un frasco de vidrio con un tapón. Sí, miren, creo que va a ser eso, un frasquito de vidrio. Ay, bueno, vamos a seguirle. Aquí encontramos otra marca. Vean cómo suena. Suena, suena bonito, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal que ahora sí le pegamos? ¿Qué tal que ahora sí le pegamos a una moneda? Vamos a ver. Ah, ya sé, queda, miren. Un casquillo gigante. Un casquillo gigante más. Ahorita acabo de sacar uno aquí arribita. Otro más. Ya se me está acabando la batería de la GoPro, jóvenes. Ya va bastante video grabado, buenas tomas. Espero las vayan a disfrutar. Sin duda, esta fue definitivamente una gran aventura. Los hallazgos comenzaron a salir ya cayendo la tarde. Y nosotros pues obviamente llevamos cansados, pero bien servidos, contentos. Nos hubiera gustado haber podido encontrar un poco más de hallazgos. Pero la caminada que dimos, la exploración y conocer todos estos sitios llenos de historia con esas vistas increíbles, no tiene precio. Creo que esa fue la mayor recompensa de nuestro día. Pero sin embargo, esto aún no terminaba y aún vendría una buena despedida de la naturaleza. Bueno, ya estamos emprendiendo el regreso de esta gran aventura que tuvimos el día de hoy. Fue muy buena. Como siempre, unas vistas increíbles. Espero que se estén debilitando con esas imágenes que les podemos traer también. Parte de la aventura, parte de la cacería, estar recuperando piezas, objetos, reliquias y tesoros y demás. Es salir a disfrutar de la naturaleza. Ver cosas que a lo mejor la gente adentro de las ciudades, la verdad es que no pueden disfrutar de esto. Y aquí es la forma que les podemos un poquito transmitir de esa vivencia. Para que disfruten y se animen también a disfrutar de la naturaleza. Los coyotes. Llegamos que como las 10 de la mañana y ya van a ser pasadas las 6. 6 y media. Una exploración de bastantes horas. Pero cuando pasamos de lujo, compañeros. Respiro. Mirámonos porque ahí vienen los coyotes. Ahí vienen los coyotes. Son momentos increíbles y hoy día. Miren, Chema, con eso antes de irnos nos encontramos un poquito tepalcate en esta otra zona. Y aquí tenemos una señal muy a la superficie. Vamos a ver qué es lo que nos da. Ya salió, miren. Era uno de escopeta. Híjole. Se oyen muchos coyotes. Allá al fondo. Ya está cayendo. Esto pues empieza. Ya se está acabando el atardecer. Con esta bonita vista nos estamos despidiendo prácticamente, compañeros. Los sonidos de la naturaleza. Y esta es la aventura. Ya se nos escapó prácticamente a la luz. Y aquí seguimos todavía pasando el detector en el camino. Es increíble. La adicción y lo bonito de este hobby. No termina. La luz es la luz. La luz es la luz. Ya se sacó prácticamente el pertenecer. Las lloran la luz. Ya se sacó prácticamente. La luz es la luz. La luz es la luz. Las lloran la luz. Las lloran las lloran. Amén. 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 Ah. Diabó! Criminalidad. Parece que es un plato de peltre. Una cucharita de peltre. No estaban cerca, pero aquí los acomode pues para que luzcan. Ya saben, la armonía en el acómodo. Aquí un poquito del tepalcate. De lo que estuvimos encontrando en algunas zonas. No encontramos mucho tepalcate pero si había algunas zonas. Algunos casquillos. Calibres 22, calibres 12, calibres 9. Hay diferentes calibres. balas de mosqueta impactadas balas normales pedacera de balas estas láminas de verdad jugaron mucho con nuestra mente un momento porque empezaron a salir por varios puntos regadas hasta que descubrimos que son pedazos o fragmentos de balas que ya impactaron contra las piedras o contra algo así y miren como quedan unos botoncitos que por ahí también nos encontramos de ropa, estos no son tan antiguos otros botoncitos que ya estuvieron viendo ahí en el video más balitas y bueno este fierro pitaba súper bien la verdad nunca supe que es y sigo sin saber que es a ver si alguien sabe que es un aletito, pues ya este es como que nuevo como que bisutería actual que estaba por ahí y se le cayó alguien que iba caminando yo creo algunos fierritos extras clavos, moneditas que salieron unas moneditas actuales este que yo pensaba que era parte como de algún colguije o algo así, creo que es de una hebilla de un pantalón, es del cierre ay 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 que cosas no, el anillito tenía la esperanza de que fuera de plata pero pues no es de cobre y bueno tenemos aquí así una cuartilla de zacatecas y un octavito de zacatecas tenemos un 5 centavos calendario azteca esto no se les alcanza a ver ni siquiera la fecha todavía los voy a limpiar un poco más a ver si puedo encontrar algún otro dato pero la verdad vienen muy 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 desgastados este es de 1937 y este es de 1975 la clásica Josefa esta fue la aventura jovenazos, espero que la hayan disfrutado la verdad los paisajes la experiencia, los lugares todo estuvo increíble, los hallazgos yo me doy por bien servido la verdad, saben que me encanta encontrar todo esto, preferiría también encontrar algo de plata y oro, verdad pero la verdad es que esto estuvo genial me hizo el día estas moneditas porque estas no las tenía el cuchillo bueno y las balitas y todo eso, ya saben bueno jóvenes, pues los dejo suscríbanse al canal, ya saben y que tengan una grandiosa semana jovenazos nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!